¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Y todo el mundo! ¿Qué pasa con los varones del mundo? ¡Salud, salud muchachos! ¡Salud, salud! ¡Así! Estos son tus toquitos lindos hechiceros, miras se parecen dos luceros Estos son tus toquitos lindos hechiceros, miras se parecen dos luceros Miras se parecen dos luceros, estos son tus toquitos hechiceros Miras se parecen dos luceros, estos son tus toquitos hechiceros Arriba, 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 arriba Por acá, por acá, arriba, arriba, chicos, arriba, chicos, al fondo, al fondo Eso, arriba, 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 por acá, por acá, arriba, 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 arriba Al centro, al centro, vamos chicos, al fondo, arriba, 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 hombre Son tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen por Lucero Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Ahí, así, ahí ¡Abrazo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y qué dice? Y este es el sabor Del grupo mexicano Internacional Purito, Purito, Purito Perú, 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 Perú Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 chicos! ¡Azúa! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, mamacita! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Eso, tus ojitos lindos, hechiceros! ¡Mira, se parecen dos luceros! ¡Eso, tus ojitos lindos, hechiceros! ¡Mira, se parecen dos luceros! ¡Mira, se parecen dos luceros! ¡Eso, tus ojitos hechiceros! Mira se parecen los luceros Estos tus toquitos hechiceros Ahí, así, ahí, así Y un saludo súper especial Para Javier Cito Hilario Para Javier Hilario, salud, salud Salud también para Rosa